Bueno, Santiago 1, 26, 27. Es muy importante esta sección, hermano, porque la Iglesia Apóstata tiene un concepto, pues como todo, ¿verdad?, tergiversado del asunto. Aquí se nos habla de visitar a los huérfanos y a las viudas. También en Hebreos 13, 3, Pablo, o el autor de esta carta, nos dice que nos acordemos de los presos, de los maltratados. Hebreos 13, 13. También Yeshua, en Mateo 25, habla, ¿verdad?, en el juicio a las naciones, me fuiste a ver a la cárcel, me diste vestido cuando me viste desnudo, me diste agua. Pero vamos a profundizar esto de los presos, las presas, los enfermos, y los viudos y los huérfanos, porque no se debe de ver esto literalmente. Bueno, para empezar, aquí hay un asunto que tenemos que ver a la luz de la revelación. Dice el 26, si alguno, si alguna, se cree religioso, realmente Yeshua no es religión. Religión es religarse a Dios, religar, volver a Dios, unirse a Dios, eso es todo. Pero hoy en día, está tergiversado el asunto, ¿verdad?, el concepto de religión. Por eso, en ninguna ocasión nosotros decimos que esto es religión. Es un poco, por no decir muy lamentable, que aquí aparezca la palabra religión. ¿De hecho que es una forma de vida? En realidad, tampoco es una forma de vida. Es, si alguno se cree, la lectura correcta es, si alguno se cree espiritual, esa es la lectura correcta. Esa sería la mejor traducción. No religioso. Si alguno se cree espiritual, entre vosotros, pero no refrena su lengua. Otra vez, volvemos a lo de la lengüita, porque mucho taco de lengua, cuatro. Por ahí estamos debilitándonos. Sino que engaña su alma, la religión del tal es vana, o sea, la espiritualidad del tal es vana. Y luego sigue diciendo en el 27, la religión pura y sin mácula, para nosotros es la vida espiritual, sin mácula y pura, que es la que Yeshua da, la que el Espíritu Santo da, porque en el mundo hablan de espiritualidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si eso es del espíritu o no, ¿verdad? Porque al diablo le encanta también hablar de espiritualidad. Y hay millones que yo soy muy espiritual y los mantras y, hermano, la paz sea por todas partes. ¿Así es? Ok, hermano. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visita a los huérfanos y a las viudas. Pero, perdón, ¿quiénes son los huérfanos y las viudas? Porque la iglesia apóstata se lo toma literal, entonces van a los orfanatos. En cuanto a los presos, les encanta ir al reclusorio. Pero, perdóname, los presos están fuera de los reclusorios. Los enfermos están fuera de los hospitales. Están dentro y fuera. Pero, ¿dónde hay más enfermos? ¿En los hospitales o fuera? Afuera. ¿Y dónde hay más presos? ¿Dentro o afuera? Entonces, ese sistemita de miseria de la iglesia apóstata de... Porque tienen, hermano, ellos tienen acceso a los hospitales. Tienen acceso a los reclusorios. Si tú vas y le quieres hablar a alguien, no te dejan. Pero si ya vas con la carta de recomendación de Mr. Lecumberri, ahí sí te dejan entrar. Pero no es así. Porque los presos y los enfermos y los maltratados están afuera. ¿Viudos? Aquí el concepto es espiritual. Sin Yeshua estamos viudos. El alma está viuda. ¿Entonces quiénes son las viudas? ¿Las que ya perdieron a su maridito? No, hermano. Ahí está la samaritana. Ya llevaba como 15 mil. En cuanto a los huérfanos, ¿quiénes son los huerfanitos? ¿Los hijos del monstruo de Catepec? No, los huérfanos son todos los que no tienen al Padre Celestial. Dios bendiga, hermano.